bien estimados alumnos muy buenos días el día de hoy nosotros vamos a resolver un tema más de nuestro curso de gramática hoy en realidad hoy termina siendo un punto límite porque a lo largo de el segundo y tercer bimestre hemos desarrollado el examen y conocimiento de las categorías gramaticales es decir de los grupos de palabras en las que se organizan todas las expresiones todos los vocablos del español la gramática para hacer un estudio mucho más organizado y ordenado apela a una división de todas las palabras en grupos estos grupos estos conjuntos se llaman categorías gramaticales y este estudio se hace desde un esquema desde una perspectiva morfológica por eso ya hemos dado cuenta de todos los conjuntos que conforman y componen el estudio morfológico de las palabras ahora nosotros tenemos que cerrar esta parte para ahora transitar en otra en otro plano en otro estudio en otra perspectiva que es la sintaxis ok aquí debo traer los conocimientos que ya tengo de lo anterior para poder operar y desarrollar pero según lo que se me exige que es desde la perspectiva sintáctica el día de hoy damos una sesión damos una clase en la que se aborde las unidades sintácticas de manera aproximativa ya la siguiente semana abordaremos el sujeto y más adelante el predicado que son básicamente los componentes sintácticos de la oración entonces hoy revisaremos sintaxis unidades sintácticas esto corresponde a nuestra semana 6 bimestre tercero del curso de gramática y está dirigido a ustedes alumnos del aula de preselección básicamente el objetivo de aprendizaje es que ustedes puedan identificar las estructuras complejas ya no palabras sino estructuras complejas que poco a poco van formando una oración bien chicos entonces vamos a la sesión del día de hoy bien hoy revisaremos entonces la sintaxis la sintaxis se define como la disciplina de la gramática que se encarga del estudio de la oración y para ello para estudiar la oración analiza las estructuras en sintagmas palabra clave la sintaxis estudia la oración fragmentada en sintagmas y entonces ahora tenemos que aterrizar en lo que es el sintagma el sintagma se define como el conjunto de palabras organizadas en torno a un palabra clave aquí en torno a un núcleo siempre evidencia un núcleo todo sintagma tiene un núcleo pero también puede incorporarse a ese núcleo los modificadores así vamos a tener una tipología de sintagmas como se presenta en el siguiente cuadro bien el sintagma nominal que es el del sustantivo el nombre sintagma nominal este tipo de sintagma su núcleo es un sustantivo es el que más se emplea en nuestra gramática y entonces decimos que es un sintagma porque está formado por palabras o por una o por varias pero estas dependen del núcleo en este caso del sustantivo por ejemplo yo tengo aquí los gatos pequeños cuál será el núcleo yo sé que los como pronombre perdón como artículo que es eso ya manejas tú depende del sustantivo cierto ok entonces cuál vendría a ser hasta ahí la palabra más importante la palabra más importante vendría a ser gatos pequeños es una cualidad que depende del sustantivo pregunta cuál vendría a ser la palabra y gatos si te das cuenta los y pequeños son dos palabras que dependen de gatos es decir los y pequeños son complementos son modificadores de gatos y como gatos tiene la independencia tiene la importancia y jerarquía frente a las otras dos decimos que es el núcleo y como es un sustantivo a todo ese sintagma se le conoce como sintagma nominal ok bien vamos ahora al sintagma adjetival el sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo y tú sabes que el único que puede funcionar como modificador o complemento de un adjetivo es el adverbio ok poco indica la intensidad o el grado de cuán agradable es algo entonces este es el núcleo y como agradable es un adjetivo se llama sintagma adjetival profesor un sintagma adjetival puede ser el modificador de otro claro un sintagma adjetival puede ser el modificador de un sintagma nominal un sintagma ahora lo vamos a ver adverbial puede ser modificador de otro claro de un adjetival y un adjetival de un nominal y así te vas dando cuenta que se va componiendo una oración según voy conectando los sintagmas pero siempre te das cuenta que sea que en tu suma de sintagmas agregues y agregues te vas dando cuenta que uno adquiere la jerarquía por eso decimos que dentro del sujeto hay un sintagma que tiene más relevancia que otros y dentro del predicado otro que tiene más importancia y en la oración los dos son importantes y si así tú sumas oraciones oraciones y oraciones te vas a dar cuenta que hay una oración que es más importante que otra oración por eso en un párrafo en un texto existe idea principal mira como a partir de mi pensamiento gramatical yo puedo dirigirme a la comprensión de textos del razonamiento verbal los cursos están entretejidos alumnos los cursos están entrelazados ok necesito ser competente gramaticalmente para hacerlo en la asignatura de razonamiento verbal bien pero esta es una anécdota este es un consejo así que vayamos al al tema que nos convoca hoy vamos al sintagma adverbial como dice el nombre adverbial yo rápidamente reconozco que el núcleo es el adverbio y si el núcleo es el adverbio quien puede modificar al adverbio quien puede complementar al adverbio otro adverbio te acuerdas como muy pronto muy indica el grado o la intensidad del adverbio pronto entonces las palabras que estoy subrayando son los núcleos vamos a un sintagma verbal el núcleo es el verbo y por ejemplo quien puede funcionar como modificador de verbo o complemento de los verbos varios por ejemplo el complemento más conocido del verbo es el adverbio ok como mucho que indica la cantidad de cuánto trabaja y trabaja es el núcleo pero recuerda que a trabaja o a otro verbo se le puede añadir otros complementos llamados complementos directo que es el objeto directo complemento indirecto que es el objeto indirecto o complementos circunstanciales que son los complementos circunstanciales pues no entonces te das cuenta que así va construyendo tu oración sumando sintagmas bien hasta esta parte disculpen ahí pero mi voz no está tan bien vamos al sintagma preposicional que podemos decir del sintagma preposicional que es exocéntrico profe que significa exocéntrico este es el único sintagma que no no tiene este es el símbolo de no no tiene núcleo en pocas palabras es un sintagma que esté encabezado por una preposición pero que el núcleo va a ser cualquiera cualquiera que esté a su derecha pero esta preposición va a subordinar porque la preposición es un nexo subordinante va a subordinar a todo el sintagma como de menor jerarquía que el antecedente que es lo que sigue atrás que perdón que lo que refiere atrás no sigue atrás no es exacto bien vamos por ejemplo aquí en la cocina yo reconozco aquí la preposición en cierto bien esto no significa que en sea el núcleo sino que lo más importante es esto la cocina la preposición en introduce todo un sintagma todo un sintagma llamado sintagma preposicional y es exocéntrico este es el sintagma preposicional y es exocéntrico porque lo más importante no recae en la palabra en sino en cualquier sintagma que se adjunte a la derecha de la preposición pero como es un nexo subordinante a nivel interno a nivel interno la cocina es más importante que en pero a nivel externo en comparación con otro sintagma lo demorado va a tener menos jerarquía por ser un nexo subordinante que lo que esté aquí como antecedente no aquí habrá seguramente una expresión que tiene mucho más jerarquía que que el sintagma preposicional por ejemplo yo digo se escondió en la cocina el verbo se escondió tendrá mucho más mucha más importancia que en la cocina bien hasta allí avancemos vamos a ahora a una estructura más compleja que los sintagmas estamos yendo de menos a más de las estructuras simples a las complejas ya revisamos las palabras las categorías gramaticales son simples ya hemos revisado el sintagma viene a ser un poquito más compleja vamos ahora a la frase que viene a ser más compleja la locución la proposición y finalmente vamos a llegar a la oración bien vamos a la frase que se puede decir de la frase veamos dice lo siguiente dice conjunto de palabras con coherencia es decir se puede entender o puede haber un sentido coherencia de sentido a partir de la unión de sintagmas pero su sentido no es completo ok voy a subrayar eso tienen un sentido por lo menos hay un sentido si yo digo casa no hay sentido allí solamente se me viene a la mente una idea que es una casa ok pero si yo digo las casas de barranco ya tengo una idea más más avanzada pero todavía no completa entonces digo sentido no completo una frase tiene un sentido no completo y debido a que tiene un sentido no completo y esto lo hemos revisado en rv sabes por qué no tiene un sentido completo porque la frase nunca va a presentar nunca tiene no tiene verbo es decir no podría haber predicado y al no poder haber predicado yo no puedo decir algo acerca del sujeto y como no digo nada acerca del sujeto que en realidad qué idea estoy manifestando todavía una idea incompleta parcial entonces como no tiene sentido completo por tanto no se puede determinar todavía la actitud del hablante por ejemplo yo digo las hermosas calles de miraflores número uno tú reconoces un sintagma adjetival hermosas correcto muy bien este es un sintagma adjetival pero este sintagma adjetival qué pasa este sintagma adjetival sólo tiene núcleo tú reconoces otra cosa un sintagma preposicional de miraflores pero te das cuenta que el sintagma adjetival está como modificador de las calles entonces hermosas que es un sintagma adjetival funcionaría como modificador de las calles y bueno las ya funciona como modificador de calles no entonces si las ya funciona como modificador de calles y calles es núcleo yo tengo un sintagma nominal ya ahora ese sintagma nominal se ha mezclado con un sintagma adjetival quién pesa más el nominal el adjetival vendría a ser un modificador y el nominal vendría a ser el núcleo como el nominal sigue siendo el núcleo entonces como calle sigue siendo el núcleo todo esto sigue llamándose sintagma nominal bien tengo un sintagma nominal más un sintagma preposicional los sintagmas preposicionales son exocéntricos o sea ¿quién va a tener siempre el núcleo? el sintagma nominal ¿eso qué quiere decir? que sintagma nominal más sintagma preposicional todo esto sigue siendo un sintagma nominal en donde lo de amarillo funcionaría como un sintagma preposicional un modificador bien entonces al tener un sintagma nominal básicamente no hay verbo menciono algo de calles ¿no? pero no es una idea completa ¿y qué estoy mencionando? que las calles de Miraflores son hermosas ¿ok? pero sin el verbo todavía esto solo es mentalmente todavía no es de manera sintáctica de manera estructural todavía bien hasta ahí ¿te das cuenta cómo he sumado varios sintagmas? he sumado varios sintagmas ¿cierto? entonces me doy cuenta aquí que estoy sumando varios sintagmas bien y la frase se compone de la suma de sintagmas pero sin el verbal ¿ok? sin el verbal puede ser desde uno solo porque una frase puede estar formada por un solo sintagma ¿correcto? o puede ser desde muchos pero sin el verbal todavía vamos a la locución la locución son frases que tienen una forma fija es decir son frases que están formadas por un conjunto de palabras pero que no pueden variar ¿ok? no pueden variar deben mantenerse de forma fija pues la combinación de todas ellas refiere a una nueva realidad por ejemplo caballero de los mares faltó el artículo ¿no? él bien caballero de los mares no hace referencia a alguien que es cortés en los mares ¿a quién hace referencia caballero de los mares? a Miguel Grau por supuesto ¿eso qué quiere decir? que yo no puedo cambiar caballero del mar yo no puedo decir hombrecito de los mares porque ya no haría referencia a Miguel Grau no puedo cambiar tiene que mantenerse todo de forma fija y decimos que es locución porque pasan dos cosas lo primero está compuesta por dos o más palabras lo segundo la el significado de todo esto es un significado nuevo no es una suma del significado de cada término no es la suma del significado de caballero de los y mares no sino que es una locución porque el significado de caballero de los mares es una realidad nueva a la suma independiente de cada significado de cada palabra que lo compone es un significado nuevo igual poco a poco es una locución adverbial igual debajo de es una locución prepositiva no obstante es una es una locución conjuntiva de armas tomar es una locución adjetiva y tener en mente es una locución verbal entonces allí tenemos ejemplos de locuciones de diferentes categorías gramaticales bien vamos a la proposición ojo una cosa es la preposición y otra cosa es la proposición la proposición es una unidad con sentido completo mira primera característica tiene sentido completo es decir yo ya voy pensando que tiene verbo dos presenta una entonación definida ya sé la actitud del hablante y tres no posee independencia sintáctica pero todavía no posee independencia sintáctica es decir todavía no puede ser una oración porque una oración cumple tres requisitos y por qué decimos que no posee independencia sintáctica veamos tú sabes que la cantidad de verbos es igual aprendete esta formulita la cantidad de hora oraciones ok bien esto va a ser importante para lo que venga a fin del bimestre cuatro analicemos entonces dice Karina dijo que volvería mañana tengo dos verbos dijo conjugado del verbo decir y volvería conjugado del verbo volver bien si te das cuenta yo tengo lo siguiente tengo Karina un sujeto dijo algo solo que ese algo no está manifestada en una sola palabra sino en toda una expresión y dentro de lo que está en los corchetes de negro vemos que hay una oración volvería mañana evidentemente allí tengo un sujeto tácito ella ella volvería mañana y es una oración completa cierto es una oración completa ella volvería mañana pero yo tengo allí ella volvería mañana como una oración que volvería mañana ese que hasta aquí hasta aquí no más voy a usar hasta aquí no más ella volvería mañana sujeto tácito y otra que es Karina dijo pero si te das cuenta esta oración 2 Karina dijo no tiene sentido falta algo y si nosotros vemos ella volvería mañana te das cuenta que hay un que que hay que tomar en cuenta también entonces este que termina conectando a la oración 1 con la oración 2 ok entonces habría allí una dependencia de las dos Karina dijo necesita de la expresión que volvería mañana para tener sentido y que volvería mañana necesita de Karina dijo para tener sentido pero una de las dos es la más importante y la más importante es la que está de azul y la que está de rojo es la menos importante por eso a la de rojo se le llama subordinada y a la de azul se le llama principal pero las dos se necesitan cierto porque si yo digo Karina dijo no tiene sentido si yo digo que volvería mañana tampoco necesitamos de los dos por eso no hay independencia sintáctica no son del todo independientes una necesita de la otra ok igual pasa con otras expresiones pero que ya no son subordinadas sino coordinadas dentro de una misma idea a veces están separadas por algún conector coordinado pero las dos se necesitan también bien vamos a la última que es la oración y la oración dice estructura con sentido completo sentido completo que más unidad de entonación que más independencia sintáctica ah ya cumple con las tres a ver veamos los alumnos aprobaron exitosamente el curso los alumnos sujeto aprobaron exitosamente el curso muy bien predicado tiene verbo tiene un solo verbo aprobaron ok y sus complementos por lo tanto tiene sentido completo unidad de entonación los alumnos aprobaron exitosamente el curso es esta entonación horizontal nos dice que el hablante quiere informarnos algo y la independencia sintáctica es que los alumnos aprobaron exitosamente el curso no depende de otra oración anterior ni de otra posterior o sea tiene autonomía dentro de su propia estructura bien hasta ahí con la oración hemos dado cuenta de sintagmas frases locuciones proposiciones y oración para no para que no te confundas cuando tú puedes ver proposiciones cuando te encuentres en una oración que tenga más de un verbo cuando veas una oración que tiene más de un verbo allí dentro hay proposiciones pero si la oración tiene un solo verbo estamos hablando de oración nada más ok bien ahora bastante breves alumnos bastante breves por favor si no el video se me va a dilatar mucho la clasificación de la oración la oración puede seguir tres criterios de clasificación número uno según su estructura número dos según la distinción entre el sujeto y el predicado y número tres según la actitud del hablante en donde esta tercera es la más importante cuando estoy en oraciones según su estructura qué tipo de oración presenta según el primer criterio la oración puede ser simple cuando presenta un solo verbo por ejemplo ellos durmieron toda la noche el verbo es durmieron según su estructura es una oración simple por presentar un solo verbo vamos oración compuesta presenta más de un verbo por ejemplo Carla juega en el jardín y María estudia en su dormitorio el hablante me quiere expresar lo que hacen dos sujetos pero cada uno hace acciones diferentes en donde juega es el verbo uno y estudia es el verbo dos estamos ante una oración compuesta porque tiene dos verbos ok tiene dos verbos solo que aquí es coordinada en la anterior es subordinada pero cada una como es una oración de dos verbos cada una se llama proposición ok pero el todo el todo desde Carla hasta dormitorio es una oración compuesta las partes de la oración compuesta son las proposiciones donde la primera proposición es Carla juega en el jardín la Y es un conector y María estudia en su dormitorio es la segunda proposición bien vamos al segundo criterio que es según la distinción entre el sujeto y el predicado las oraciones pueden ser unimembres o bimembres cuando estoy ante oraciones unimembres cuando el sujeto no puede diferenciarse del predicado no es que no tenga sino que no lo puedo distinguir no puedo discernir en donde inicia el sujeto y en donde acaba y donde inicia el predicado y donde acaba están como que mezclados eso es una oración unimembre y por tanto forman una sola estructura por eso es uni de uno es muy común en oraciones que emplean verbos impersonales ojo al dato las oraciones unimembres son oraciones que emplean verbos impersonales y también las interjecciones ejemplo ahí está el citado ejemplo dice hace mucho frío tú sabes que hace el verbo hacer sobre todo seguido de un aspecto climatológico implica una expresión impersonal porque yo no puedo decir yo hace mucho frío él hace mucho frío ella hace mucho frío no pues no puedo señalar una persona del discurso en esa oración segundo el se impersonal también el se impersonal se vendió toda la mercadería él se vendió toda la mercadería ella se vendió toda la mercadería no pues entonces aquí vemos como el verbo se dio la acción se dio de manera súbita sin voluntad sin especificar la voluntad y acción propia de un sujeto el hecho se dio nada más entonces yo no puedo determinar dónde inicia el sujeto y dónde inicia el predicado entonces todo es una sola expresión en donde el predicado es todo y el sujeto está contenido en el predicado ok se vendió toda la mercadería y finalmente socorro que es una interjección socorro a hay Dios y todas estas expresiones que indican alguna emoción vamos a las bimembres son bimembres todas las oraciones en donde el sujeto si se puede diferenciar del predicado ya sea que el sujeto esté explícito o el sujeto esté oculto se cumple siempre en oraciones con verbos personales vemos allí que se cumple en oraciones con verbos personales veamos los militares dispararon contra los delincuentes ya tú sabes que el verbo es dispararon y quién quién es quiénes son los sujetos que realizan la acción de disparar los militares por lo tanto ya está el sujeto bien evidente y aquí realizó muchas obras en la ciudad tú sabes que la acción es realizó y el sujeto puede ser él o ella para referirse a un alcalde pero puedo describirlo con algún sujeto del discurso él o ella tercera persona entonces sea que el sujeto esté evidente como aquí bien puesto o sea que el sujeto esté oculto pero se puede determinar sujeto tácito entonces estamos hablando de oraciones bimembres aquí yo no puedo decir si él o ella es el sujeto aquí yo no puedo diferenciar al sujeto del predicado bien vamos a la última parte que es según la actitud del hablante según la actitud del hablante las oraciones pueden ser enunciativas cuando se declara una afirmación o negación sobre una realidad que nosotros habitamos una realidad externa una realidad objetiva por ejemplo yo digo algo como el fotógrafo ya llegó es algo que pasó en la realidad en la que nosotros vivimos ok en la realidad exterior continuamos luego tenemos una oración interrogativa cuando la entonación de nuestra oración marca una pregunta directa o indirecta la entonación es descendente empiezo fuerte y luego voy descendiendo o viceversa pero aquí lo que se marca es una pregunta que puedo responder mediante una oración o que puedo responder con sí o con no ahora las preguntas recuerda pueden ser directas con los signos de interrogación el signo de apertura y el signo de cierre bien puestos o puede ser indirecta sin ellos pero pero es pregunta por ejemplo aquí te pregunté si habías hecho la tarea esto iba esto recae en la respuesta de sí o no tú dices sí no pero aquí lo que tenemos es una pregunta indirecta ok sí la hice no la hice ok pero vemos una pregunta vamos a las a las exclamativas expresa un estado anímico emoción que puede ser positivo o negativa o referencia una realidad subjetiva qué significa una realidad subjetiva una realidad interior es lo que a mí me parece que puede diferir a lo que a ti o a él le parece pero yo describo una realidad mía por ejemplo yo digo creo que los helados de chocolate son los más deliciosos aquí tú estás colocando un gusto una orientación por los helados de chocolates estás dando tu punto de vista para ti los helados de chocolates son los más deliciosos estás reflejando una preferencia y eso es algo propio de tu realidad personal no de algo que comparten todos por lo tanto es exclamativa y así puedo yo decir golazo en signo de admiración de apertura y cierre y ese golazo que implica implica que tú estás admirando un gol y la admiración también es una emoción es algo propio para otros no para otros no le parece un golazo por ejemplo entonces no es algo que se comparte si tú dijeras algo que comparten todos entonces eso es enunciativa pero exclamativa es cuando uno coloca sobre el tapete una emoción propia vamos a las imperativas o también llamadas exhortativas estas manifiestan mandato pedido ruego lo que busca es cambiar la actitud del receptor por ejemplo sal de aquí uno podría pensar que por los signos de exclamación es exclamativa pero la actitud del hablante ¿cuál es? la de imponer una orden un mandato lo que quiere es que el receptor el que le escucha cambie su actitud de estar aquí dentro por salirse de aquí entonces por eso le dice incluso en modo imperativo sal de aquí las dubitativas manifiestan duda la duda es una emoción pero para estas están las dubitativas el verbo mayormente se encuentra en modo subjuntivo por ejemplo tal vez nos volvamos volvamos ahí está modo subjuntivo a ver y ese tal vez inserta precisamente duda si dice ojalá es deseo ok vamos a las desiderativas las últimas describen deseo en el hablante me gustaría quedarme contigo profesor allí no se estaría confundiendo con una exclamativa puede ser pero tú tienes que incluso hacer pesar cuál es la actitud del hablante que pesa y gustaría es un futuro condicional ok es un futuro es uno de los tiempos del modo indicativo y esto implica una condición que describe deseo me gustaría quedarme contigo es un deseo ok la conjugación de los verbos los tiempos de los verbos los modos nos van a ayudar mucho también bien hasta aquí con esto bien alumnos vamos a abrir nuestro compendio y nos vamos a dirigir a la sección de gramática sesión número 6 tema sintaxis más exactamente las páginas 17 y 18 abrimos vamos visualizando el video cuando hayan entendido el desarrollo pausa y marcan también si es posible también hacen algunos trazos bien empecemos bien a ver la unidad de estudio de la sintaxis cuál es cuál es la unidad mínima de la sintaxis la sintaxis estudia la oración pero la descompone en qué y a partir de ahí comienza su estudio la descompone en sintagma muy bien nada más sencillito dos la sintaxis es una disciplina de qué otra la sintaxis es una subdisciplina de una más grande ¿te acuerdas? me parece que esto lo hicimos incluso en la primera sesión y lo he repetido aquí es parte de la gramática tres alternativa que no presenta un tipo de sintagma habían cinco tipos de sintagmas el nominal muy bien el adjetival muy bien adverbial así es articulativo no existe y verbal bien marcamos el que no es cuatro ¿en qué alternativa encontramos un sintagma verbal? si te preguntan por un sintagma verbal el núcleo debe ser un quiero escucharte debe ser un un verbo así que donde haya verbo marcamos hombre perfecto que es igual a Johnny Lava no mentira hombre perfecto núcleo hombre sintagma nominal no me piden eso que difícil para mí es escribir así bien a ver eterna sonrisa eterna es una cualidad de sonrisa sonrisa es el sintagma nominal no me piden eso voy avanzando rápido dulce corazón igualito corazón lo mismo de la de la mochila azul tengo aquí mochila azul es una cualidad la es una cualidad de mochila y de la parece un sintagma preposicional ¿cierto? parece un sintagma preposicional muy bien no y finalmente me verás volver verás volver ok este es el verbo sintagma verbal aunque creo que no hace la perífrasis pero la respuesta es la misma solamente que el verbo estaría aquí no hace la perífrasis así que eso de verdad no les he enseñado es algo que tenemos que solucionar cuando vayamos a oración subordinada ¿ya? bien pero el verbo sigue siendo el núcleo clave alternativa e 5 ¿qué alternativa presenta un sintagma adverbial? el núcleo debe ser un adverbio prohibido prohibir este es un famoso verso en donde el verbo el verbo aquí está en prohibir aunque esto es una construcción impersonal ok es una construcción impersonal pero no contiene adverbio los ojos de mi sirvienta ojos no contiene adverbio mandil blanco blanco es una cualidad de mandil no hay adverbio casa de muñecas muñecas sería aquí hay un sintagma preposicional de muñecas pero de muñecas vendría a ser complemento de casa sintagma nominal no hay adverbio y muy mal los dos son adverbios en donde muy es complemento de mal pero como mal es un adverbio aquí si hay un sintagma nominal 6 la espacio es una unidad sintáctica que posee forma fija ah ya eso lo teníamos en la locución la locución bien 7 alternativa que presenta una locución sustantiva es decir un conjunto de palabras de forma fija que se refiera a un sustantivo lágrimas de tiburón te lo pido de rodillas casa azul no porque casa azul es una casa de un color pero esto no hace referencia a una realidad lágrimas de tiburón es una expresión que hace referencia a un estado te lo pido de rodillas bueno esto es una expresión una oración no es una locución ciudad luz todo esto hace referencia a un sustantivo esto sí esto sí hace referencia a un sustantivo que es equivalente a parís el verano pasado también es una expresión normal se han combinado varias palabras pero la suma de ellas no hace referencia a una expresión diferente 8 que alternativa presenta una locución conjuntiva hayas sin embargo esta es la locución de sol a sol es una locución adverbial las chicas solo quieren divertirse esta es una oración billetera mata galán esta es una expresión un refrán un proverbio un dicho agua que no es de beber también es un refrán clave alternativa a alternativa que presente una oración una oración tiene un verbo a los cachorros de mario no hay verbo be lindo gatito no hay verbo carta al cielo no hay verbo quédate a mi lado tú quédate este quédate tiene verbo quédate y la iglesia de los últimos santos no hay creo que incluso la iglesia de los últimos santos me parece que es una religión podría ser una locución sustantiva no sabría decirle pues no conozco esta religión pero intuyo que hace referencia a una de las versiones adventistas que existen bien avancemos indique la alternativa que presente una oración compuesta para tener una oración compuesta debo entonces debo entonces identificar más de un verbo cierto entonces allí vamos ejercicio 10 indique la alternativa que presente una oración compuesta a ver muy bien bien ya a ver la casa y la hacienda son mías solo hay un verbo que son no hay llorarás y llorarás acá hay dos verbos sin nadie que te consuele tres verbos joaquín y miguel estudian estudian un solo verbo el carnicero no me tiene tiene paciencia jugamos a las escondidas maría jugamos como te das cuenta solo hay una oración que tiene más de un verbo que es y voy a marcarlo con uno diferente que es la alternativa B tres verbos bien esa es tu clave once que alternativa presenta una oración unimembre ah pero mira ahí ya está la clave en la alternativa C hubo porque mira este es el verbo impersonal a ver en singular y todavía muchos accidentes durante el verano ok pocos son los elegidos pocos ellos aquí es el sujeto se puede dividir él es mi mejor amigo él se puede dividir la casa será inaugurada mañana se puede dividir la casa no me tienes paciencia pero el sujeto entiendes es tú sujeto tácito pero existe sujeto clave alternativa correcta correcto perdón alternativa C doce en qué alternativa encontramos una oración imperativa recuerda imperativa indicaba mandato ruego pedido esta canción no me gusta es exclamativa cierto porque indica un gusto propio por favor no me deje solo Roberto este es un pedido por tanto es imperativo iremos a cenar mañana esto nos dice algo que va a suceder en la realidad externa es informativa declarativa aseverativa enunciativa cual fuese el nombre quisiera decirte que te extraño esto es exclamativa también dice un sentimiento no se exprese un sentimiento tal vez te lo diga tal vez es duda dubitativa bien ahí marcamos la imperativa 13 alternativa que presenta una oración interrogativa me gusta boxear exclamativa a Edison le gusta Vanessa puede mezclar dos expresiones porque la forma como se está enunciando nos dice que es enunciativa pero también podría ser exclamativa si se diera a entender que a la persona le parece que a Edison le gusta Vanessa pero esto es enunciativa porque está hablando de una de una realidad externa mi suegra me quiere mucho también te casarías conmigo interrogativa ahí está esta es tu padre me tiene odio muy bien clave alternativa de catorce indique la oración con mayor número de proposiciones a ver contemos los verbos vine vi y vencí tres tres oraciones ahí Pedro llegó tarde a las clases una ella y yo solo somos una me llevaré esta corbata llevaré una corre si no llegarás tarde llegarás dos clave cuál tiene más proposiciones la que tiene más verbos alternativa a la última alternativa que presenta una oración dubitativa creo creo que le gusto un poco bien este creo manifiesta una emoción o manifiesta duda qué piensas claro expresa duda pues creo que le gusto un poco o sea no no termina decidiendo si sí o si no entonces aquí marcamos dubitativa si no llegas me iré con él esto es enunciativo de ninguna manera te daré el divorcio también y aunque esté un poquito enfatizado sigue siendo enunciativa después de ti ya no hay vida aquí expresa una emoción que debe ser una emoción digamos de tristeza por perder o por no tener al ser amado esto es exclamativo regresa a mi lado corazón es un pedido es imperativo perfecto clave a bien chicos eso sería todo que